La Escuela de la Magia La Escuela de la Magia Algunos oyentes, y esto es una explicación para muchos, me preguntaban ante la noticia que salió hoy de una comunicación. Hace días les comentaba en el oráculo que íbamos a tener noticia de algo en el monte Everett. Lo decía el oráculo y lo mostraba muy bien. Pues bueno, la noticia fue que se hizo la primera transmisión de video y de comunicaciones desde la cumbre del Everett. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y en Girardot. Ahora hay 10 minutos de Bogotá. El Everett queda en el otro extremo del mundo. El oráculo habla de eso y el oráculo dice muchas cosas que, bueno, los oyentes son quienes califican la concepción de ese tipo de información que entregamos los días lunes a través de muchas cosas. Conociendo un poquito, bueno, no mucho, yo no sé nada de nada, simplemente soy un inquieto de muchas cosas. Hoy comienza una fecha de las fechas más mágicas que existen dentro del año. Comienza el verano, ya no es el inicio del verano que comenzó el primero de mayo. Hoy comienza el verano en la constelación de Géminis, reídos por la influencia de Mercurio en una noche de cuarto creciente que comienza a viajar hacia la noche de luna llena. Los oyentes que de pronto llevan algún tiempo conmigo se han dado cuenta que hay fechas clásicas de la magia para estar de acuerdo o en armonía con la naturaleza. Sacamos un ritual que es el de las siete potencias africanas. Recordemos que la semana anterior se celebró el Día de los Afrocolombianos. Todo eso tiene una marca del pueblo yoruba en el desarrollo de lo que es el verano, de lo que tiene que ver la influencia de la armonía del hombre con la naturaleza. Y es de allí donde uno empieza a sentir que hay una buena suerte, que hay una buena energía, que hay un buen fluir de las cosas. Los gemelos del Zodíaco. Son también considerados el augurio y el presagio dentro del ámbito del arte, de la clarividencia, de la adivinación o de la doble visión o de ver el futuro. El uno es exactamente igual al lado del otro porque son dos gemelos. De allí también nacen no solamente los augurios y los presagios, sino también nace la fortuna y el infortunio. Y también nace, es la representación de Tánatos e himnos, el dios de la muerte y el dios del sueño. Y bueno, dentro de una cultura que ya es casi olvidada por el común de la gente, este mes simboliza o este signo simboliza los dos extremos. Pero la magia, desde la antigüedad, dice, hombre, venga, hay que polarizarse en el equilibrio. Ese es el elemento mágico. No, no se puede polarizar en el equilibrio. Claro, hay tres polos. El equilibrio es un polo en el cual están implícitos los otros dos polos que son los extremos. Un ejemplo de ello es la libertad. La polaridad en la libertad tiene dos extremos. El bien o el mal, en el caso que exista el bien y el mal. Si hablamos de la temperatura, una sola polarización en la temperatura, pero tiene dos extremos, frío o calor. El sentimiento, está polarizado en un sentimiento, pero tiene dos extremos, amor u odio. Y así, agresivamente. Cuando llegan determinadas épocas del año, uno debe mover todas las energías de lo que le rodea. De la fuerza, de la energía que está ahí. El verano es la época más compleja de todo el año, porque el verano divide los perdedores de los ganadores. El verano es la atracción para la crueldad del final del verano. ¿Por qué? Porque en el final del verano se producen los ataques de los fuertes para minimizar los débiles, para poder procrear en el otoño. Porque esa es la ley de la naturaleza. Bajo el orden de ideas voy a hacer una locura hasta que se agote. No vamos a decir mañana. Pues si mañana se agota, mañana se agotó. Si es pasado mañana, pasado mañana se agotó. Mañana en todas las sedes de Wicca. Voy a invitar a todos los oyentes a lo siguiente. En el verano la naturaleza da todo para crecer. Y soy amante de la naturaleza. Entonces vamos a estar en armonía con la naturaleza. Para los oyentes que quieran sentir un poquito de poder y sentir la atracción de la buena energía y de la buena fortuna. Y esto tiene que ver con muchos oyentes y con muchas personas que dicen, oh, pero mira, a veces no sé qué. Ok. Al iniciar este signo, voy a invitar a otros oyentes mañana a lo siguiente. Dentro del oráculo hicimos una cábala numérica, que no la puedo decir en la radio. Esta cábala numérica le va a servir para todo el signo del Zodíaco de Géminis. Vienen cuatro escaques, por cuatro escaques. En total hay dieciséis números. Usted los puede combinar diagonal, horizontal o vertical. Vomita cómo hago para descubrir cuál es el número. Es muy simple. Sienta un presentimiento. Y juegue con su mente y deje que su mente lo guíe. En qué forma va a estar para usted un determinado número que fluya. Le recuerdo, los números no son solamente para los juegos de azar, sino para las horas y las fechas. Esa es una cábala numérica súper espectacular. En todas las sedes de Wicca está el baúl de la abuela, donde hay una cantidad de regalos mágicos, artisísimos. Entonces también tiene derecho al baúl de la abuela. Fuera de eso, le voy a obsequiar un mandala de la cultura hindú, para que usted lo pegue encima de la puerta de su hogar, para que fluya toda la abundancia. Durante toda la época del verano, otoño, invierno, hasta que llegue la próxima primavera. Quiero pedirle un favor a todos los oyentes. Lo mismo que he dicho siempre en la radio. No crean esto. Amigo mío, esto no es de creer. Esto es de conocer. Todos los mandalas son formas mágicas que armonizan la energía del lugar donde se encuentre. Lo voy a obsequiar a ese mandala. Fuera de eso, le voy a obsequiar el ritual sagrado de las siete potencias que estábamos entregando hoy. Oh, militar, pero cómo así, si yo fui y lo compré. No se ponga mal genio. No se afane por eso. Ayer era 20, hoy es 21. Fuera de eso, le voy a obsequiar un libro. Todo esto por la compra de cualquiera de los libros de Wicca. Entonces mucha gente puede decir oiga, usted está loco. No, no es loco. Venga, le enseño algo a todos los oyentes. Cuando la luna cambia, cuando cambia el signo, comienza a un fluir diferente de energías. Siempre hemos hablado aquí en la radio de una cosa, el pasado no cuenta. Y esto funciona de acuerdo con las mismas leyes de la naturaleza. Así que voy a hacer una invitación a los poquitos oyentes que pueden ir mañana a Wicca. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué ustedes son? Así es simple. ¿Por qué eso es para ustedes? En el aquí y en el ahora. Llámese en 10 personas, llámese a 20 personas o llámese muy poquitas porque no hay para muchos. Y a través de la red de internet, el que compre dos libros le regalo dos en la red de internet. ¿Por qué pasa todo esto? Porque pasa una cosa, amigo mío, y ojalá lo haga usted también en su hogar, ojalá lo haga con alguna cosa, con un mercado, con una libra de café. Primero llega la primavera, donde comienzan a abrirse las flores lentamente, va aumentando la primavera para llegar al verano, todo reverdece. llega el verano donde todo florece y todos los frutos se entregan y todo se da. Cuando terminemos el signo de Géminis, estaremos en el 21 de junio, en el solsticio del verano, la cumbre del verano. El poder máximo, el día más largo del año, la noche más corta. Pues esto es para la gente que conoce un poquito sobre las estaciones y conoce sobre la mutación de la vida y el manejo que se le da a la energía. Algunas personas dicen, no, bueno, cada cual, aquí no hay una verdad absoluta. La invitación va a ser mañana para una locura en Huica. Voy a estar atendiendo mañana desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Invito a los oyentes que quieran ir a consulta conmigo mañana. Es una muy buena fecha, con la brujita Lina también en la calle 85. Mañana, los que quieran consulta. Cuando llega toda esta temporada, mire que son las 7 potencias. Usted ha escuchado que se habla mucho de los collares, que le pusieron los collares de la cultura de la religión lukumí. A propósito, a través de esto, un saludo a todos los santeros, pero los invito para que vuelva al origen. La santería es el sincretismo entre la religión católica y la religión lukumí. los, el pueblo yoruba, no adoraban santos. Adoraban a los orichas que vienen de la tierra. Cuando llegaron los evangelizadores y los empezaron a maltratar, pues ellos les hicieron una pequeña triquiñuela a los evangelizadores y transformaron las imágenes de los santos en sus orichas. De ahí nació la santería. Pero la santería no es la adoración a los santos. Me preocupa un poquito por tratar de mantener viva la tradición yoruba de la religión lukumí. Muchos santeros todavía utilizan son los santos de la religión católica. Eso no es así. Eso no es la verdadera esencia del pueblo yoruba. La religión lukumí, eso sí es la esencia del pueblo nigeriano y es donde están toda esta serie de magias que tienen un poder tan supremamente gigantesco. Quienes la practican, ¿no? Como Celia Cruz, como muchísimos cantantes, como muchísima gente en Estados Unidos, etc. Una invitación mañana para los oyentes poquitos. Esto es fluido. Por favor, no se le olvide llevar su nombre que es tal vez lo más importante de todo esto. Su nombre escrito al revés. Vamos a mover las energías de su vida. Va a generar un poder mágico. Que cuando se acaba, cuando se acabe el último obsequio que hay de los mandalas. así de simple, no vaya a pelear si usted llega a la local, a la sede, no hay más. A partir de las nueve de la mañana en todas las sedes, Restrepo, calle 44, calle 85, Venecia, en Bosa, saludes en Bosa, a toda la gente linda allá con Luz Marina, 780 44 17, invitación para todo el mundo. Son muchos regalos, pero es lo mismo que nos da la naturaleza en una fecha específica. Es lo mismo que nos entrega la vida. Uno tiene que aprender a ser desprendido de las cosas. Uno se muere y no se lleva nada. Si usted puede, regale una libra de arroz, regale una libra de papas, entréguele algo a alguien. Eso es para mover la energía de la fortuna. Hablamos mucho de la ley del efecto invertido. Cuando uno dice no, yo no quiero, yo quiero guardar mi platica, yo quiero acumular todo, yo no saco nada, yo acumulo y acumulo. Amigo mío, el día que se muera, no hay enterros con trasteo. ¿Si se ha dado cuenta que quien más trabaja bien duro no tiene plata? Hay gente que trabaja muy duro, 20 horas diarias. Y hay gente que tiene un corazón fluido y cuando hay un corazón fluido es lo mismo que la naturaleza cuando las cosas fluyen. Ahí tiene la oportunidad mucha gente que no alcanzaron a adquirir el libro del herbolario mágico de la abuela o el libro de tantra o la magia oculta de la abuela y los demás libros de Wicca pues tienen la oportunidad mañana por la compra de un libro todos sus regalos. pero le pido un favor así como la naturaleza es benigna usted también sea benigno en su pensamiento en su actitud en su forma de ver la vida en su manera de actuar con la gente que le rodea en eso en el fluir de su corazón no se amarre con problemas emocionales no se limite no se cohiba luche por ser feliz luche por alcanzar metas por alcanzar ideales por romper límites por mirar opciones pero no caiga en la desolación de la negación y de la imposibilidad no puedo y renuncie y queda completamente en el fracaso bueno hay que ponerle muchas ganas hay que ponerle entusiasmo a la vida hay que ponerle ese don de la misma naturaleza que por encima de los momentos difíciles y por encima de las situaciones complejas se mantiene viva no hay una destrucción total en la naturaleza siempre hay algo que renueva y renova la vida esa es la fuerza de la magia y ese es el poder pues bien una locura mañana para todos los oyentes no para todos mañana invitación a toda la gente a Wicca a partir de las 9 en punto de la mañana mañana es el día de Mercurio el día del planeta que rige el signo de Géminis el comunicador Mercurio también conocido como Hermes el dios Thoth el escriba de los dioses por eso este mes es el mes de la comunicación de la versatilidad de los dos extremos del amor y el odio de la riqueza y la pobreza del éxito o de la tragedia pues eso depende de donde uno quiera estar depende y eso está en la actitud de cada uno cuando uno es un ganador aprovecha la fortuna usted está escuchando este programa no por casualidad sino por la ley de causa que si usted va bueno los regalos son suyos tendrá una motivación sentirá oiga mire la vida fluye conmigo y empieza a sentir el cambio bueno cada cual allá en su corazón mira mire amigo mío la magia es una línea muy delicada que uno debe saber manejar que uno debe reconocer ese proceso de cambio si colocáramos como lo hacían los indígenas antiguamente un tótem y pudiéramos contemplar la sombra y el sol durante todo un año nos daríamos cuenta que en el tótem la luz del sol camina y todos los días va bajando un poquito más y todos los días va alumbrando más el tótem y la sombra del tótem va cambiando hasta que llega el 21 de junio cuando no da luz cuando no da sombra perdón el 21 de junio las cosas no dan sombra porque el sol está exactamente encima de nosotros el poder de la vida el poder de la naturaleza que comienza a variar y él empieza a producir un cambio en la mente en la esencia de todos los animales que cuando es cuando viene el cruel verano y es cuando mucha gente cae de la pobreza es cuando mucha gente termina el mes de junio en situaciones muy precarias porque es cuando la naturaleza prueba a los fuertes y los débiles y los fuertes son premiados les tocará muy duro es cuando el salmón vuelve a empezar a sentir el llamado para viajar a los lagos donde nació y ahí empieza a atravesar las cataratas para llegar en el otoño otra vez a procrear y ser de paso la comida de los osos esa es la línea de la sincronía de ese reloj cósmico que nosotros nunca nos detenemos a mirar y nunca nos detenemos a reconocer porque vivimos buscando la sincronía entonces este es un momento de un clic del reloj cuando comienza a girar otra rueda hombre esta es una muy buena época las lluvias se van vendrá el sol vendrán los veranos intensos llegarán las soledades de calor como ocurre en Europa en Estados Unidos en este momento y esa esa marca ese impulso despierta muchas cosas en todos los seres despierta a los grandes guerreros por eso el otoño es tan importante cuando sembramos un negocio cuando creamos una empresa y por eso todos los años para el final del mayo el mes de junio es muy muy difícil donde uno se prueba para continuar pero si uno conoce este tipo de temas pues se prepara y uno dice venga yo voy a imitar la naturaleza la naturaleza refulge de vida en este momento ah bueno yo también voy a hacer lo mismo la naturaleza nos da más horas de luz yo voy a dar algo de mí no importa no es la cantidad a cada cual da de lo que haya en su corazón el que tenga una panadería hombre mañana de una ñapa pasado mañana de otra ñapa antes de que llegue la luna llena vecino mire me da una bolsa derecha y diez mil de pan mire vecina aquí está la bolsa de leche y los voy a obsequiar un huevo y otro pan de ñapa cómo se siente la persona a la que usted le obsequie ay vecino muchas gracias uy yo soy tan de buenas y llega a la casa mire me obsequiaron un huevo y un pan pequeñas cosas pero que hay generan un proceso mental de energía y de vibración del cosmos dentro de muy pocos días comenzará la cosecha y la naturaleza entrega todo si usted tiene un salón de belleza bueno ay vecina cómo le va mire vengo a que me arreglo el cabello listo mi hijita pero hoy le voy a obsequiar el arreglo de las uñas pero hay mucha gente que dice yo por qué voy a regalar yo por qué le voy a dar yo por qué voy a compartir es que eso me vale qué tal que la naturaleza dijera que dar vale si se da cuenta pero eso es en esta fecha es en el momento en que se debe hacer porque eso genera una energía y esa energía es la que protege para que cuando llegue el final del verano la gente que gana dando y recibiendo tiene ese poder de protección contra los depredadores de los débiles así funciona este mundo y así funciona la magia solo que nosotros hemos olvidado de esa parte de simplemente mirar la naturaleza mirar cómo actúa la Pachamama que tiene una inteligencia y una sabiduría totalmente distinta a la conciencia humana siempre mantiene el equilibrio siempre en el colegio le han enseñado a los alumnos que hay un equilibrio ecológico que los depredadores más fuertes se comen al más chico y siempre va a existir uno más grande que se coma al otro más chico y siempre va a existir uno que se coma al más grande y el más chico puede acabar con el más grande como está pasando con los humanos el planeta tierra o los humanos de la tierra no se van a acabar por una cantidad de violencia sino por un microbio por una bacteria por un virus y la naturaleza sabe a dónde va a llevar el equilibrio porque todo lo que hace la naturaleza amigo mío es mantener días de luz y días de oscuridad por ejemplo ahora que entramos al día más largo del año el 21 de junio es el día más largo del año con más horas de luz en serio y es la noche más cortitica entonces la naturaleza dice ok hoy les doy el día de sol pero el 24 de diciembre la naturaleza dice ya les di un día de sol en junio hoy les doy un día de oscuridad por eso es el día más corto del año y la noche más larga en diciembre ¿no? bien una invitación mañana para todos los oyentes los ganadores a Wicca la Escuela de la Magia a partir de las 9 minutos de la mañana no va a ser una súper locura esto es energía pura que se siente en el ambiente por eso todo el mundo por eso usted quiere cambiar muchas cosas de su vida por eso usted quiere dar un paso por eso quiere liberarse por eso quiere empezar algo nuevo por eso quiere abrir las alas eso es el llamado de la naturaleza vámonos para el break ya regresamos a ver Gracias por ver el video.